Y está muy bien, esta novela negra, a mí también me gusta, muy bien. Y también está emplazada para que venga, lo que pasa es que yo me gusta de promoción o no sé qué. Y de momento... Pues está muy bien. Y se llama La caricia de la bestia. De... La mandes. De nuestra autora local. La mandes es... ¿También queréis? Que os la manda. Y todo, porque si no, se me olvida. Cristina Carro. La caricia de la bestia. Está muy bien escrito, la verdad.